... Continuamos en la edición central de Televisión Pública Argentina Noticias. Enelgas le pidió a las distribuidoras de gas que los usuarios puedan pagar las próximas facturas que se van a emitir entre el 25 de agosto y el 31 de octubre hasta en cuatro cuotas. Al ser este el primer invierno en el que se aplicaron por completo los aumentos de tarifas anunciados en la audiencia pública, la posibilidad de las cuotas trae alivio. Va a venir troquelado para poder abonar el periodo ese en cuatro cuotas. Ese periodo es el que más se ha gastado gas, es el correspondiente al mes de julio, pero después se va a volver a la habitualidad del pago mensual, por lo menos hasta que si no sacan una resolución diferente. Nosotros vemos un inconveniente ahí en donde la gente va a tener la posibilidad de agotar el pago de julio, vamos a decir, en diciembre, enero, y lamentablemente después va a tener que pagar la cuota correspondiente a agosto o septiembre. Desde ya que es mucho menor porque el gas donde más se consume es durante el invierno y es el mes de julio. Pero de alguna manera va a tener que salir una resolución en donde vamos a ordenar lo que se va a pagar el año porque si no la gente va a terminar pagando a lo mejor febrero o marzo lo que corresponde al año pasado. Por su parte, el ministro Aranguren ya anunció aumentos de gas y electricidad para el mes de noviembre-diciembre. Estos incrementos serán mucho menores. Nosotros hemos pedido una audiencia, todos los defensores del pueblo de la República Argentina con el ministro Aranguren por distintas situaciones que se dan, no solo esta que estás mencionando vos, sino también fundamentalmente en las provincias. Hemos tenido ya por parte de los defensores del pueblo del sur de la Argentina, de Río Negro, de Chubut, han llegado las facturas de energía y han llegado un 600% de aumento. ¿En el sur? En el sur, sí, en el sur de la Argentina y estamos hablando claramente Río Negro, Chubut, Neuquén.